bueno siguiendo con el vídeo de cómo sacar óxido ahora vamos a probarlo en algo más grande y más oxidado miren acá tengo este alicate está todo oxidado miren este lado que es sin pasarle nada perdón que se desenfoca ese lado sin pasarle nada y miren este otro lado de este lado pase varias veces el bollo de papel de aluminio es papel de aluminio de cocina común en el vídeo anterior no lo dije lo quería hacer rápido y me olvidé dependiendo de la cantidad de óxido que tenga lo que lo que tengan ustedes va a ser el tiempo que le van a tener que pasar el papel de aluminio no tiene nada agregado miren no sé cómo hacer para que miren lo pongo para abajo para que vean que no chorrea no tiene nada es del lado brilloso igualmente creo que es indistinto porque lo probé del lado opaco y no veo la diferencia mire vamos a hacer así vamos a pasarlo en una mitad para que vean la diferencia voy a tratar de levantar para que no se mueva tanto la cámara porque tengo el teléfono apoyado en la mesa perdón con un trípodo en la mesa y se mueve miren bien la diferencia a ver si puedo hacer que enfoque un poco mejor lo ven casi que el lado que no es que está donde le pase el papel aluminio casi que brilla voy a seguir pasando igual no es tanto lo que van a tener que pasar es solo unos un minuto o menos ven miren ahí ven como brilla ven lo ven y el otro lado bueno brilla donde no tiene óxido pero miren la diferencia bueno yo estaba tapando la luz ven ahí ahí se aprecia un poco mejor ahí miren les voy a hacer de acá ven acá que los dos lados están oxidados miren no tiene le paso no es que está pintado o algo no tiene nada vamos a pasarle de este lado yo había hecho un vídeo para eliminar el óxido con vinagre uno de los primeros vídeos que hice pero bueno si lo quieren hacer más rápido este lo pueden hacer con esto esos pedacitos que ven igual son los pedacitos de papel aluminio que se van saliendo ven ahí que quedan sobre la mesa yo les recomendaría por precaución aunque no sé si los pueden llegar a respirar que un cubrebocas y traten de hacer esto al aire libre miren a ver si se ve la diferencia ahí ven del lado bueno igual voy a sacar los pedacitos así si no me van a decir que lo pinté ven ahí y miren la otra parte miren esta así que bueno esa es la diferencia espero les sirva el vídeo compártanlo si saben de alguien que le puede servir y le mando un besote nos vemos la próxima y gracias por su tiempo